La Comisión Específica de Investigación que verificará las actuaciones del personal de la CICIG escuchó el testimonio de Kira Carla Martínez, viuda de Oliva, y Silvia Oliva Leal, esposa y hermana respectivamente del doctor Jesús Oliva Leal, quien se suicidó en la cárcel cuando guardaba prisión preventiva por acusaciones de CICIG y MP. La comisión también escuchó a Enrique Simeri, quien por medio de su abogada expuso la agresión que sufrió su hijo, Andrés Simeri, por parte del personal de la CICIG. Los miembros de la comisión continuarán las audiencias el próximo lunes. Luego que el ministro de la Defensa presentara resultados del estado de sitio en 22 municipios de 6 departamentos, el Pleno del Congreso conoció en segundo debate el Decreto Gubernativo 2-2019, que prorroga por 30 días la medida, y el Decreto 3-2019, que declara estado de sitio en Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, Sololá. El presidente del Congreso convocó a sesión plenaria para mañana a las 11 horas para continuar la discusión. El Congreso de la República está trabajando para usted.